Bien, la plaza tiene una masa atómica de 107,35. En este te dan la masa, la masa media. Sabiéndola está formada por dos isótopos de masa, 107, 109. A ver, digo, la proporción en la que se encuentra, que no te da la proporción, no te da los porcentajes, ¿qué hace? La fórmula es, la masa es, masa A por porcentaje A, la masa B por porcentaje A, aquí aproximadamente hay dos nada más, partido 100. ¿Vale? Partido 100 me lo voy a quitar, me va a dar décimas, pero me da igual porque ya se pasa los porcentajes. Entonces la masa va a ser 107,87 es igual a, masa de A, 105, el porcentaje este no lo sé, pero es de maíz. Más la masa de B, 109, por, ¿cuál sería este porcentaje? Este porcentaje es 40, ese cuál sería? 60, 60. A ver, 100, menos el 2. Tiene que quedar una cuestión de primer grado. ¿Cómo está quedando? Pues es que no me lo ponga en el 2. Uy, no, espérate, el 100 no lo voy a poner, porque pongo 100, ya no está, me lo pone 1. Entonces tiene que poner partido 100, vamos a poner aquí 100, y aquí partido 2. Pero ¿sabes por qué dice eso? ¿No? Porque yo te he dicho que es difícil. Y si hubiera dicho que es fácil, pues no diría eso. ¿O no? No, es así. ¿Seguro? Lo vería, si, 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 no, que me ha dicho Lenny, si. No. No, no, no. No, no. Pero no sabía hacer. Pero ya te lo he explicado, ya sabes hacerlo. Ya sé. Es que eso, si me sale un examen, qué bien si me sale porque ya me lo han explicado. No, si me sale un examen no voy a hacer hacer. Pero no, si no me lo han explicado, pues a lo mejor no sabía hacer. A lo mejor sí lo ha tratado. Esto es lo que ocurre en la mano. A ver, ¿sabes? A ver, ¿sabes yo? Dice, los números paren menores que menos. Y aquí creo que eso era la enigrática y la enigrática. Claro, la enigrática. Y yo lo he dicho en la enigrática. Claro, la enigrática es A1 es 2 y la diferencia es 2. Los números imparen menores que menos. Sí, lo he puesto igual. A1 es 1 y la diferencia es 2. Lo que pasa es que es la fórmula que utilizamos en la enigrática. la enigrática es la enigrática. La enigrática es un problema. Bueno, la enigrática hace problemas de la enigrática. Debería estar en el momento en la enigrática. ¿Pero para qué? Pues esto es cómodo, ¿no? Porque tiene un novio que está aquí. Lo voy a hacer, me queda. ¿Este sí lo vas a ti? Me queda. 107x igual a 107x más 10900, bueno, 109x. ¿Entre 100, no? ¿Cómo? ¿Entre 100? No, el cielo pasa multiplicando. Ah, pero la verdad. Me queda 107x igual a 107x igual a menos 2x. O sea, que menos 2x igual a 113, ¿no? Menos 113. Sin cálculo. Es por parte de uno de los cerebros. Si no, voy a decir el cerebro. Entonces, el porcentaje de A sería 156,5% y el de B sería el otro. 100 menos 156,5 es el 158,5. Entonces, yo voy a hacer más difícil y te van a poner. 100 menos 156,5 es el 159,5 es el 158. Entonces, vamos a hacer más difícil y te van a poner.